La captura de un patrullero y un intendente de la Sijín Boyacá terminó en todo un novelón. Se conoció un video donde se observan varios uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja y uno de ellos presuntamente le ocasiona daños a unas llantas de uno de los vehículos que pertenecerían a los uniformados de la Policía de Boyacá. Todo empezó en la noche del viernes 24 de julio en una vivienda del norte de Tunja, donde la comunidad hizo un llamado para atender un posible escándalo. NCT Noticias habló con el abogado y apoderado de los uniformados capturados. Según Arruel Abogado, uniformados de la Policía Metropolitana tuvieron un mal proceder. Al no salir a la calle, iniciaron los de Policía de Vigilancia a golpear los carros que estaban afuera, propiedad de los residentes de la vivienda. Y lamentablemente, uno de ellos sacó un arma corto de los uniformados y les pinchó las llantas a un vehículo. Ante esta afectación, los integrantes de la Sijín salieron para reclamar el por qué los uniformados ocasionaban estos daños. Según el abogado, fueron capturados por un hecho que no cometieron. Frente a estos hechos, la coronel María Caro Robles, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que hay apertura de una investigación. Y en este momento ya se encuentra aperturada una investigación para que, justamente en el desarrollo de la misma, se pueda establecer el nivel de responsabilidad que tuvo este uniformado al actuar de esta manera que no está acorde a los lineamientos institucionales y desdibuja el trabajo que nos corresponde adelantar en nuestro cotidiano laboral. Lo que llama la atención de este video es por qué los demás uniformados de la Policía Metropolitana no impidieron que su compañero ocasionara los daños al automóvil. El abogado indicó que sus defendidos también son objeto de una investigación interna por parte de la Policía de Boyacá. Recordó que el intendente de la Sijín estaría pensando en el uso del buen retiro tras 20 años de servicio. Indicó que el patrullero lleva 15 años en la institución.